Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y estaréis viendo de fondo una imagen en la cual es un año completo de Rainbow Six Siege En este caso sería el año 5 para un, en este caso, fanático o artista de Rainbow Six ¿Por qué? Pues bien, lo encontré hace cosa de un mes Pero debido a que he estado haciendo todos estos meses Me he hecho este mes de julio totalmente ocupado con directo todos los días Vídeo todos los días, me era imposible hacer vídeos de otra cosa, ¿vale? Digamos que no fueran gameplays en este caso ¿Qué pasa? Que el tío ha hecho, porque esto es un fanart, ¿vale? Esto no es real, pero ya digo yo que de aquí alguna idea para Rainbow Six Siege Se viene sí o sí, ¿por qué? Porque son ideas tan buenas Porque el tío sí ha hecho 4 temporadas, pero no solo ha hecho las 4 temporadas Sino que ha hecho, ¿cómo se llamaría el mapa? ¿De qué serían los operadores? ¿Qué habilidades tendrían? Incluso las skins, pero es que una cosa Las habilidades son muy tochas, ¿vale? Así que vamos a empezar ya por una de ellas En este caso sería por la de Silent Down En este caso la operación Silent Down sería la operación Amanecer Silencioso Formado por el Servicio Aéreo Especial de Nueva Zelanda En un mapa llamado Soul Mill Mejor dicho, en español, como aserradero Su primer personaje sería Bulwark Un atacante con velocidad de 1 y armadura de 3 No voy a mencionar siquiera las armas, ¿vale? Porque esto es desapercibido Lo que más me interesa son las habilidades Y desde ya decirme abajo en los comentarios ¿Cuál de estas habilidades os molaría más? ¿O creéis que van a salir en Rainbow Six? Porque os digo que es una maldita locura Vamos a ir ya con Bulwark, que dice así Bulwark trabajó con Jager Stranger Para hacer que sus ADS fuesen más móviles Así es como crearon Madness, extensión móvil ADS Montado en la parte superior de la mochila de Bulwark Debido a su movilidad, Madness no puede reconocer la fuente del proyectil Por lo que derribará artilugios tanto de atacantes como de defensores Incluidos C4s, granadas de impacto, granadas de smoke, granadas de fermentación, granadas de humo o granadas aturdidoras Bulwark puede cambiar entre estados activos e inactivos Madness puede ser destruido disparándole Aunque su dispositivo seguirá funcionando incluso si Bulwark, es decir su portador, está muerto Así que asegúrate de que esté desactivado o destruyelo usted mismo ¿Qué pasa? Tenemos aquí a un Jager en ataque Un personaje que te va a parar tanto proyectiles atacantes como defensores si su habilidad está activada Como he dicho, en este caso Bulwark tendría una mochila de la cual saldría ese Jager Por así decirlo, ¿por qué? Si los atacantes lanzan una cegadora mientras esta habilidad está activada Ese, o esta mochila mejor dicho, lo parará Si los defensores lanzan un c4 y esta habilidad está activada, lo parará Si Bulwark muere, en este caso si el personaje muere y tiene su habilidad activada Seguirá parando cosas, o sea, es una maldita locura Lo malo, que se puede destruir a tiros la mochila No obstante, me parece una maldita locura de personaje Además, creo que es una habilidad la cual yo creo que vendría muy muy bien para Rainbow Six Sinceramente, ¿por qué los atacantes tienen que tener ese jodito handicap de que le paren las cosas a los defensores con un Jager? Pues bien, los defensores ahora también tendrían ese handicap o esa desventaja con este personaje Pasamos al siguiente Estamos con Crick En este caso, velocidad 3 y armadura D1 Dice para aquí, Crick Según los archivos personales de Crick, pasa la mayor parte de su tiempo libre sola en los bosques locales Años de caza le enseñaron paciencia y a confiar siempre en sus instintos También le inspiró a crear un dispositivo de detección MFS Se puede colocar en cualquier superficie en forma de pequeño dispositivo de transmisión Mientras se coloca, indicará su área de trabajo MFS puede funcionar en dos modos diferentes El primero, activo, es decir, que tiene que activarse y desactivarse Permite que Crick o Criac, o como queráis llamarlo Se conecte y transmita todos los sonidos provenientes del dispositivo Directamente a sus auriculares Dice por aquí Para la gente que no lo está entendiendo Este dispositivo lo que hace es como si fuera una grabadora Una grabadora, mejor dicho, un audífono de estos De los que tienen los bebés en los cuartos Mejor dicho, las madres para que los bebés escuchen O al revés, para que las madres escuchen lo que hacen los bebés por las noches Por si yo no, tal y cual Pues bien, sería esto Solo que en este caso sería todo lo que estuviese cerca de ella ¿Vale? Si ya está puesta en una esquina y tiene esta vela desactivada Todo lo que esté medianamente cerca Ya sea, en este caso, yo que sé Cualquier sonido Ya sea de pasos Incluso Bueno, vamos a verlo primero, ¿vale? Para que así lo comprendáis mucho mejor Porque dice por aquí Todos los sonidos se activan artificialmente Por lo que se supondrán a los sonidos de su entorno real Es decir, va a escuchar más Lo que escuchen los enemigos Que lo que escuche ella misma ¿Vale? Es decir, aunque tengas un tío andando por detrás tuya Vas a escuchar antes lo que esté pasando mucho más lejos Que lo que esté cerca tuya, ¿vale? Esto es por su habilidad, no por otra cosa Y dice Transmitirá todos los sonidos Como pasos, disparos, movimientos a través de los alambres de espinos O líneas de voz de los operadores El de líneas de voz se refiere a lo que estén diciendo los personajes en ese momento ¿Vale? También revelará la identidad del operador al equipo defensor Es decir, como si fuera un chivatillo en defensa ¿Vale? Alguien que escucha todo lo que hay a su alrededor Lo que está haciendo el enemigo en este caso Pero tiene dos habilidades O mejor dicho, dos modos El primero era este Que es mucho más activo Mucho más diferente Y el segundo es de forma pasiva Dice Desplegará automáticamente un tono alto Y aturdirá momentáneamente a todos en el área También se unirá completamente positivo El segundo es lo que vemos aquí, ¿vale? Es como si fuera una mina de Ela Una mina Grismoth en este caso Que tú la tiras Y en el momento que alguien pase por aquí Lo aturdirá Y pues bueno, como acabo de leer Pues... En fin Pasa que es cierto que es de otra manera ¿Por qué? Porque en este caso es un sonido alto Como dice Y me dirá como un sonido muy fuerte ¿Como para qué? Para que los enemigos se aturdan En este caso sería como... Bueno, sería una segunda opción Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente Pero antes de empezar con la siguiente Tenemos por aquí las skins de temporadas Que como veis Heitiki, Silverfair, Kiwi y Koru No voy a decir mucho más acerca de ellas Porque no sé Hay bastantes cositas que ver en este vídeo Y no hay tiempo que empezar compañeros La segunda temporada sería Morning Thunder En este caso sería la dirigida Por el séptimo equipo de respuesta táctica marítima Y en este caso estaría ubicada en un barco El primer agente que vemos por aquí es Sopros Un atacante que sí De primera vez habéis un escudo balístico Como arma principal Y vais a flipar lo que hace este personaje Porque se le va a quedar el culo así Y de Sopros dominó el arte del combate con pistola Cuando se queda sin balas Pude tirar el arma vacía E inmediatamente continuar luchando Con el cargador completo en el segundo Más tarde la pistola arrojada Se puede recoger, recargar y volver a usar Cuando Sopros está en el estado Digamos herido o caído en el suelo abatido Tiene tres opciones La primera Puede disminuir el sangrado Presionando la F como de costumbre Es decir Cuando tú te caes al suelo herido con Sopros En este caso pues eres la F Y te estarías desangrando normal y corriente ¿Vale? Un pelín más lento de lo normal La segunda opción sería Poder detener el sangrado Usando una mano Mientras usa una pistola con la otra mano La precisión será similar Al disparo desde cadera Y el tiempo de desangrado total Será más corto Recargar con una mano Lleva más tiempo Obvio Aquí como acabáis de ver La segunda opción sería en este caso Con una mano Tapar el sangrado de la herida Y con la otra disparar Pero disparar como si estuvieras Disparando desde cadera ¿Vale? Puedes recargar normalmente Obviamente te va a llevar mucho más tiempo Porque oye Solo tienes una mano Y es más complicado Y la tercera opción Aquí es cuando ya Se viene la cosa gordice Puedes seguir usando su pistola Con ambas manos Se mejorará la precisión Pero el tiempo de desangrado total Se reducirá drásticamente El tiempo de recarga Sigue siendo el mismo En este caso Será un personaje En el cual pues Va a ser una maldita máquina Con la pistola En el caso de que se ha herido Como habéis visto Puede incluso llegar a disparar Con las dos manos ¿Vale? Desde el suelo ¿Qué pasa? Que igual en vez de tardarte 10-15 segundos Que es lo que tarda en desangrarte Igual tardas 5 segundos en morir ¿Vale? Desangrado Porque estás disparando Con las dos manos Y la herida pues Va fluyendo en este caso La sangre Pasamos a Dazzle Dazzle puede colocar El dispositivo IDC En barricadas de madera En puertas y ventanas Debido a su tamaño El IDC Cubrirá la superficie De la barricada Lo que hace imposible Destruir la barricada Sin destruir el dispositivo ¿Vale? Aquí de primeras Vemos que es un dispositivo Para cubrir Ventanas O puertas En este caso ¿Y qué es lo que hace exactamente Cuando esto se destruye? Pues bien Si la barricada Se daña Desde el lado externo De alguna manera Sucederán las siguientes cosas Debido a la presión Generada por el montaje Del IDC Se destruirá Toda la barricada Inmediatamente Después de eso IDC Generará repetidamente Destellos brillantes De alta frecuencia Que aturdirán A todos en el rango Después de aproximadamente Dos segundos El montaje del IDC Liberará el dispositivo Usado Lo que permitirá pasar Por la puerta O la búveda Sobre la ventana Es decir Es un trampero en este caso Un trampero de puertas y ventanas Lo que hace es En el momento que un atacante Rompa Ventana o puerta Pan, 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 pan Van a salir un montonazo De destellos La verdad es que Flipante Por aquí tenemos Las, bueno Las skins de temporada Que la verdad es que están bastante guapas ¿Vale? La que más me gusta es esta La de Harpy Eagle Con este halcón aquí O este halcón digo yo Bueno, sí Este halcón Águila mejor dicho ¿Vale? Eagle es águila Bueno, este águila Esta de los rayos también está muy chula La de Waves está guapa La de contener está bastante chula Pero bueno Pasamos a la tercera temporada Que se llama Grey Water O en este caso Aguas Grises Con el grupo especializado En el control de disturbios Tenemos en este caso Aquí sí que es cierto Que no incluye mapas ¿Vale? Porque igual serían Reward para mapas Pero amo Es que si metiesen Ahora mismo Todo este año En Red Music Sería totalmente lógico Que amo Sería bastante guay La verdad En este caso Como veis Tenemos esta Fium O Fume En este caso Es un personaje Equipado con el lanzador IDX-30 Puede elegir entre Tres distintas Detonaciones De estas granadas De bueno De este lanzagranadas Podríamos decirlo Después de la detonación IDX-30 Libera gas No letal En un radio De aproximadamente 1,5 metros Si bien El gas no causará Ningún daño Afectará la visión Del operador Y como bien vemos En esta imagen De aquí La pantalla Comenzará a temblar Un poco Y se volverá Un poco borrosa Si el operador Intenta correr Mientras está afectado Por el gas Su campo de visión Será reducido Imagen lateral Como vemos por aquí ¿Vale? Es decir Es un personaje El cual lo que hace Es tirar humo Aunque este humo Es humo no letal Es decir Que no hace daño Pero lo que sí que hace Es que tu vista Se vuelva borrosa Y digamos Te sientas desorientado Si tu personaje O el personaje Que esté afectado Por este humo Empieza a correr Se verá reducida Su visión así Además de que Supongo Se verá un poco Más borroso La verdad es que Canalita en rama Compañero Parece atacante Cojoteo Es atacante Para el defensor Tenemos a Ark Ark puede colocar Sus trampas En puertas Y ventanas Si un operador hostil Atrevesa el sensor De la puerta Se disparará Automáticamente Mientras está activada La trampa Impactará al enemigo Con un taser De alta tensión Esta descarga Conducirá directamente A la contracción muscular De la mano Como efecto El operador No podrá controlar Su movimiento Y apretará el gatillo Durante un segundo Lo que viene siendo Una descarga eléctrica Para el atacante Que atravese este dispositivo Y lo que va a hacer Es que Apriete su mano ¿Qué pasará? Que empezará a disparar Su arma durante un segundo Si el operador sostiene Un lanzador Como en este caso Podría ser As, Nomad, Capitao, Ivana O Fium También se activará Si la trampa No se destruye Se recargará Y después de 15 segundos Volverá a funcionar Es decir Que esto va a ser Una trampa colocada En algún sitio En este caso En puertas y ventanas Cualquier operador Que tenga un dispositivo Lanzable O mejor dicho Cualquier atacante Lo que pasará Es que detonará Su arma Tú imagínate En un mapa En el que está todo En silencio De repente Empiezas a escuchar Un montón de tiros Porque es un segundo O sea, un segundo Es bastante tiempo Lo creéis o no Y durante un segundo Los que estén pasando Por esa puerta Reciben una descarga ¿Qué pasa? Si encima esa persona Va con un No sé Con una voladura de As O con la X-Hairos de Ivana También lo detona Es decir, lo dispara Me parece una locura La verdad Aquí veríamos Las skins de temporadas Que la verdad es que Está muy guapa esta de aquí La de Chaos Mola mucho La de Molotov También está bastante chula La de Riot Digamos la de Antidisturbios O Disturbios También está bastante guapa Pero pasamos a la cuarta temporada En este caso Llamada Silvergate O Puerta Plateada Con un equipo de defensa De amenazas cibernéticas Como sus principales Personajes Tenemos a Hive Hive es el primer operador En el juego Con un dispositivo personalizable Durante la fase de selección Del operador Puede llevar dos ranuras En su mochila Eligiendo entre tres drones Vale, de primeras Es un personaje El cual tiene una mochila Esa mochila La puede cambiar En la fase de selección De personajes Es decir, tienes hasta tres modos Esos tres modos Son los siguientes Que mejor dicho En esa mochila Son tres drones Solo que en este caso En cada ronda Tendrá una de estas tres ¿Por qué? Pues bien La primera será Breacher Grande y ruidoso Un drone En este caso Breacher Lleno de pequeñas cargas De demolición Se puede unir A una pared reforzada Que no se vea afectada Por el dispositivo mute O bandit Soplará un agujero pequeño De tamaño de un 1x2 Vale, tened en cuenta Que un X-Kairos Tiene en este caso Un 2x3 Vale, si el X-Kairos Tiene 2x3 Este es un 1x2 Una pequeña franja Horizontal El segundo drone El segundo drone Sería Recon Pequeño, tranquilo Y rápido Se puede conectar Al techo Y solo después de eso Activado Marcará a todos los operadores Tanto tocantes Como defensores En el rango de sus sensores Ten en cuenta Que esto solo te va a indicar A la gente Que esté digamos En su alcance Gente que esté De un escudo No lo va a detectar Por ejemplo Sin embargo Es como si fuera Un drone de eco Pero automático O mejor dicho Un Leon Solo que en una zona Más o menos Pequeña ¿Por qué? Porque si tú pones Este drone de Recon O reconocimiento En una habitación Y alguien pasa por ahí Ya sea atacando defensor Te lo va a marcar Con un ping ¿Vale? El primero Os recuerdo Lo que hace es Abrir un agujero De un 1x2 Que viene siendo Una pequeña línea En horizontal Para que pueda Mirar Blackfear Para no sé Para cualquier tipo de cosas Y en este caso Pasamos a el tercero A stunedor O stun Ligero y rápido Equipado con una pequeña Mina de conmoción cerebral Que se activará Automáticamente Mientras estás Cerca del enemigo El drone Es destruido en el proceso Es decir Es un drone En el cual se va A inmolar Contra el enemigo Pero no inmolar En el sentido de hacerle daño Sino que lo va a stunear La verdad es que Este personaje Lo he dicho Me parece bastante tocho O sea Un personaje que tú puedas Cambiar lo que haga En la fase de selección De personaje Es decir Oye Que estamos en mapas de consulado Vale Y voy a coger a Hive ¿Qué queréis que coja? ¿Algo para abrir? ¿Algo de reconocimiento? ¿Algo para stunear? Pues cógete a Recon Vale Pues me cojo a Hive Pero con esta opción La de reconocimiento ¿Para qué? Pongo mi drone en cierta posición Y va a marcar Todo lo que pase por ahí Ya sea atacante o defensor Links Trabajó con Grace Docaevi Nan Es decir Más bien dicho Docaevi de toda la vida Vale Para mejorar la seguridad De la red del equipo Rainbow Ella puede ingresar En la red de los atacantes Pirateando el teléfono Que dejó caer el operador asesinado Le permite deshabilitar Temporalmente Toda la comunicación de atacante Para el equipo atacante Significa todo esto Todas las marcas De los jugadores En este caso de los atacantes Ya sea como estoy viendo Por aquí El nombre de personaje El contorno Las líneas de voz Es decir Lo que va diciendo tu personaje Los pingueos Es decir Todo lo que viene siendo El HUD En este caso de los atacantes Sería invisible Para todos los atacantes Es decir Jugaríamos como si estuviéramos En realista ¿Vale? Cuando tú pones una personalizada Y juegas en modo realista Pues igual Que no te aparece Si alguien es enemigo o aliado Esto la verdad es que es bastante tocho ¿Vale? Porque tú imagínate Que estás Bueno Estás con tu equipo Atacando un punto Y de repente Te hackean En este caso Te hackean links Y te rompe todas las comunicaciones ¿Qué pasa? Pues igual Como yo no sé Que mi compañero está a mi derecha Justo me aparece Y me lo cargo ¿Por qué? Porque no sabía que estaba ahí Porque no hay contorno De... Bueno Del personaje ¿Vale? La verdad es que esto es una maldita chetada Sinceramente Y dice que será invisible A menos que Digamos Los personajes estén en la misma habitación Si dos atacantes están en la misma habitación Sí que se verán ¿Vale? Es decir Sí que se verán En el nivel de contorno Evidentemente Si están detrás de una pared No se verá Si hay alguien detrás de esa pared Es decir Como si fueran enemigos En ese caso El bloqueo dura 10 segundos Después de eso Se restaurará La función completa La verdad es que me parece Una maldita chetada Os lo digo Me parece una maldita locura De estabilidad Que sea como una Doca Heavy Solo que hay en defensa Y lo que haga no sea Saber dónde están los enemigos Sino más bien Impedirle toda comunicación Ni marcas de pin El fin amarillo Que vosotros podéis hacer No lo verían El tema de Como veis por aquí El nombre Yo qué sé El control de personajes Nada Me parece una locura sinceramente Por aquí vemos Las Season Skins Las Skins de temporadas Vemos a Flow Glitch Y Data Data y Glitch Me encantan Sinceramente Me parece una maldita locura Y en fin chavales Me quedo por aquí Este vídeo ¿Cuál de todas Estas cuatro temporadas Os han gustado más? ¿Cuál querríais Desde ya que saliese En Rainbow Six? Os dejaré ahora Justo una encuesta Y en fin Un placer mi gente Un buen asarece Y decir que tengo Muchísimas ideas Preparadas para el canal Esto os lo digo Lo tenía preparado Desde hace un mes Pero no he tenido tiempo Tengo muchísimas más Que ahora tendré Pues obviamente Mucho más tiempo Para meterlos en vídeos En fin Un buen asarece A ver si llegamos A esos 2500 likes Yo creo que sí Porque últimamente Vamos con muchísimo apoyo En el canal Un placer Vamos a ver el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!